¿Qué pasa mis niggas de youtube? ¿Cómo andan? Yo soy el blister y aquí les traigo un nuevo video de mi Entity contra el Massac... ¿Cómo eras en Massac? No... ¿Cómo se llamaba, papá? Sacramo, creo que sí, que todos están hablando de él, que es el mejor y no sé qué, que es la Riata, a ver si le puede ganar a mi Entity. Y bueno pues... Y bueno pues, vamos a la carrera. Uy, empezamos con un buen arranque. Oye, creo que, creo que si estaba activado ese pedo yo lo desactivé. ¿Qué pedo, wey? ¿Qué te pasa? Ah, tú dale, tú dale, tú dale, yo salteo. Sí, wey, miren el GPS, no sé, vale. Pero ahora sí es de que yo tuve ventaja y ahora no es uno. Ábrete, 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 ábrete. Ay, pues mi... Esta es la primera carrera y luego hacemos otra. Aba, va. Bueno o sea la misma pero... Ay, cabrón. Con esto de los otros es... Indicidio. Ay, wey. Sí, ya es muy cerrado ese pedo. Hay una rampa Ay cabrón No mames No se vale Espérate Dale Ay cabrón Chica tu madre Perdón A ver que aquí es pura autopista Aquí ya de ahí Pero lo que parece es pura autopista Ahorita se mete por la hincha de prisión y hay un puerto Vuelta cerrada De repente de repente de repente así se reduzca la flecha ¿Qué es donde estuvo? A este atleta al otro lado Al otro lado Al otro lado Ay wey De puñal wey Espera a ver si era del otro lado ¿Me se ve la cuenta? Yo no sabía de qué lado Para ti Uy si le gana Bueno Eso es lo primero Al parecer no Adiós Diga No pero voy apenas No pero voy apenas Uy wey Que pedo Uy Y acelere el hecho Ver Ay perdón Ay perdón Ay 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 Hey, ¿por qué te detienes? Mentiroso No me choques Ay, por si que me estrellas con tu bote y te muevo con el otro Espérame Ay, ahorita me alcanzo si tienes el... Buenos días Flaxón del turbo Ay, no mames, estoy viendo los ojitos Necesitamos una recta Si A ver, yo también voy a activar el claxon de turbo Ay, güey Ay, espérame, espérame O sea, te choco, tomas ventaja De todos modos ¿Qué, qué, qué pedo? Ya doblaste mi... Ya doblaste mi motor Ah, güey, ¿te puso negro? Si Ay, enche caso, ni idea Ay, no mames Ay, eso fue por no tener... Eso fue por no tener... Si no furula la cosa Esta cabrón Bugatti ya no furula No, no, sí, sí, se furula El Bugatti Voy a calentar el motor No, no zm... Ya no, no, sí, se furula y aca Hijo ta po' No, sí, se furia la cosa Mantén tu distancia, negro, mantén tu distancia. Es que me toca la más larga. Ya ves, te dije. ¿Qué? ¡Ey, güey! Una cosa es tocar así poquito y otra es... ¡Oh, vale, güey! ¿Qué vas a sacar de la carretera? O sea, no más no le haces... ¡Ay, no! Ya te espero. Y me volteó otra vez. O sea, ya salgo del ojito y me volteó. A ver, desde el chat, espérate, espérate. Espera, estás más... A ver, a ver, a ver. Una, dos, tres. ¿Tres? Ya. A ver, yo del izquierdo, pues. Ahí sí, ya que te toca el pascorto. Mira, este salió 7 por atrás. ¡Aaah! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Ay, güey! ¿Dónde vas a ir? Sí. ¡Ay, güey! Ahí está, ahí está. Dale, 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 dale. ¡Ay! No, eso te invitamos una recta. ¡Qué pedo, güey! Tranquilo, ahorita choca. ¡Chinga, tío! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, dame! O sea, te montas arriba de mí, dale, aceleras a madres y haces que yo choque. ¡Ay, güey! ¡Acelerale, güey! ¡No, dame, dame! ¡Qué engaño! ¡Aah! ¡Ah, güey! Se dan dos vueltas. ¡Listo, fuego! ¡Una, dos! ¡No, mames! Bueno, ya, vale. A dos, tres, ya. Ponte aquí que la rayita es el medio. ¡No, mames! ¡Es la rayita, güey! ¡La amarilla, güey! ¡Ya, qué es por tu carril! ¡Ah! ¡Hasta dónde está lo rojito! ¡No, mames! ¡Ay, cuál rojito, güey! ¡Es suces! ¿A ti tienes nomás de las dos vueltas o qué? ¡Sí! ¡No, mames! ¡Ay, pues, iba a abrir el ventajón! Bueno, güey. ¡Buenle un poquito el nombre! Otra. ¡Mames! ¡Ya, luego, luego, ¿no? La otra A ver aquí Entre los dos boquitos Entre los dos boquitos Tres Dos Espíjate Tres Dos Uno Ya ¿Puedo hacer alguien que cuente? ¿Puedo hacer alguien que cuente? ¿Los boquitos? Yo lo lanzo Ok, ok No mames, pero bueno Ah, bueno, eso sí Como que arranca más rápido el mío, ¿no? Ajá Ah, sí A ver, vamos a dar la vuelta Por este carril ¿Todo la vuelta? Aquí, güey Vamos, acá Sí, quiero ver si ¿Cómo sabemos que es aquí? Quiero, ajá La última varita roja, ¿no? No, hasta llegar aquí ¿O sea, vamos a girar toda la... Ándale La pita Sí, quiero ver algo ¿La que está así medio paradita o lo nomás así? La vuelta La vuelta Espérate, güey Está en el mapa, por favor No, así, dale, dale Mame Supongo que por acá, ¿no? Está claro que si está mal, si está galletón ¿Todo derechito o aquí también la vueltita? Sí, aquí A ver, es por la orillita, ¿verdad? Sí, por la orilla Bueno, empezamos desde aquí Son dos vueltas, ¿verdad? Espérate ¿Tres vueltas? Sí Ok, ya lanzan Así por dar de vuelta así curvialita, ¿no? Ok Está medio concurso, pero bueno Ah, ¿te ven con la del fondo? Sí Sí Ay, pero más perdón, perdón Sí 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 No 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 ¡Oye! ¿Qué pasó, Paz? Sus dedos, ahí está el canto La tierra no es buena, la tierra es una autobús ahí, no sé Si quieres otra, ¿eh? ¿Y hubieran las tres? Sí, las tres No, pues ya queda bien agarrado a su distancia, güey Ahí la tierra no es buena No, pues sí, qué amable Sí, déjalos Ahora sí es donde se miran los autos así, justamente Los autos así, sí, 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 sí Eh, ¿cuál es tu opinión, Paz? ¿Qué viste en las carreras? Pues de que yo, en ambos ¿De qué? Pues de que esa madre sí corre, pero... De que sí le ganan Yo lo que vi fue, por eso te dije, vamos a hacer las carreras en círculo, porque veo que este... ¿Cómo se llama? ¿El Ceterno? El Ceterno, este, gana en pistas planas, pero no gana en así en curveadas El Ceterno, güey Eso Está muy corto Y ahora el Entity, pues gana en... circulares y en plano, ¿no? ¿Ella? Sí, güey Pues sí, ¿no? No O sea, este, esta madre sí arranca luego luego, si tiene buena velocidad y esa madre es... Ya cuando agarran toda su velocidad A ver, vamos a hacer una... En plan, no se gana el Ceterno Pero vamos a hacer una circular, una más Es que marca bien, güey A ver, yo digo que... A ver... Espera... Acá viene el otro, güey, ¿qué pedo? Es de mi crío Mira... Ok... Aquí todo cuadradito, ya ves que en el mapa salió así todo así muy defecto Ajá... Como un tipo rectángulo, es por ahí, no por la... Madrecota del fondo, ¿ok? Ajá, no hace por ahí nada de tomar la curvita así y luego luego es toda la curvita Ok... Como no te entiendo Pues en vez de dar vuelta... Ay... No, no. No. Si, pero... No. No. Aquí la Sao. No, no. No, no. Mira wey, mira Que pedo Que le metieron a mi entity Un chistak Un chistak Ay wey Que wey, era por acá No wey, yo nunca dije que por los dos lados Ay wey, sigue, sigue, sigue Otra? Si Ese wey que auto trae? Igual, el mismo Ay, igual antes No El de tu crío wey, el rotito Por eso, el mismo tuyo Ustedes no? Si No digo que que auto es El Ceter no Ay cabrón Te has raptado Chica tu madre Un Ceter no es el Ceter No No, no vale Ya acelera, acelera, acelera Pero si es curva de todos modos Ay si es cierto Me equivoco A ver otra vez Jejeje Ok, ok En esta es que parece curva no, verdad? No 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 Es No 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 si obviamente pues te dejo pero ya en la curva es cuando aquí y aquí y aquí y aquí ay pinche y otra cosa es el pinche conductor no mames si exacto tomaste la pinche yo te estaba siguiendo wey nada mas no 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 no